Comerciantes y habitantes del barrio Colombia realizaron manifestación pacífica por trabajos inconclusos en la obra de la calle Centenario, manifestando que afecta seriamente a los locales comerciales y a los transeúntes del sector. Nosotros los comerciantes, la comunidad del barrio Colombia, pues decidió hacer esta protesta pacífica, respetuosa, ya, debido a que tenemos muchas inconformidades y muchos trabajos inconclusos que ha dejado la calle Centenario. Los señores que están trabajando en la calle Centenario, ya, ¿qué pasa? Ellos hacen, digamos, un andén, lo dejan terminado y al mes vuelve y rompen y nos dejan los andenes de esta forma, lo cual nos está perjudicando los negocios. Habitantes manifiestan que las piedras que se encuentran en la vía salen disparadas por las llantas de los carros, ocasionando daños en los locales y lastimando a las personas que por allí transitan. Hicieron la alcantarilla, pero nos dejaron esta chamba destapada, miren, miren el peligro que corren aquí los carros y adicional, obviamente, las piedras que disparan los carros cuando las pisan las llantas mal pisadas, ¿cierto? Lo que ha causado ya heridas en varias personas que se sientan a almorzar, que se sientan acá al lado de la vecina del almacén Lupita, ya a las señoras le han partido varios vidrios, le han partido hasta la vitrina, como ustedes la pueden ver al fondo, ¿ya? Esta fue la protesta que estamos haciendo de una forma muy respetuosa. El arquitecto asesor del despacho en temas de infraestructura manifiesta que estas obras aún no se han finalizado, por lo que hace falta finiquitar algunos detalles. Y esta recuperación de redes que está haciendo Agua de Barranca Bermeja, a pesar de las incomodidades, es una gran solución para el distrito, un distrito en obra, un distrito que va a mejorar para todos la vida, que va a mejorar para todos la movilidad y lo que yo siempre les he dicho, cambio total de vida. Estamos nosotros desarrollando la recuperación y vamos a hacer sobre la vía que a pesar de tener sus baches tenemos que recuperar ciertas partes para luego hacer sobre ella un slurring, un slurring que es una capa superficial de asfalto arena para luego hacer una señalización horizontal que va a ser la cara amable, la cara bonita de esta vía. También manifiesta que estas obras aportan al embellecimiento del distrito y la mejora de la movilidad y afirma que se realizará la recuperación de esta vía.